Radio TV Digital Mágica Bueno, estamos aquí en la fiesta en el estado de Aracuy de la vanguardia de los CLP, de los CLAP, de las UVC, de las municipales, parroquiales y toda esa vanguardia de militantes que están defendiendo la revolución Hoy, puramentación de los equipos políticos, especialmente de la vicepresidenta por la región, Erika Farías Aquí podemos ver todo el equipo que está en el teatro Exactamente quedó chiquito Y como dice la canción Todos con Maduro Tremendo presidente A los criollos, a los callejeros ¡Nos calamos! Bueno, estamos en la fiesta de la vanguardia La fiesta donde los militantes, la vanguardia, las municipales, las parroquiales, los alcaldes, todo el mundo defiende la patria Ese mensaje que es la revolución para Aracuy y para Shirley Romero Bueno, oye, con esta alegría, con este entusiasmo de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela De la vanguardia revolucionaria, junto al gran público, junto a todo lo que es las organizaciones sociales, los consejos comunales, los CLAC que hoy, los comités locales de abastecimiento y producción Con esta alegría, con esta alegría, bueno, vamos a estar en esta gran actividad que es la juramentación de los equipos políticos estadales Así en ese reimpulso, en ese lineamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro Siguiendo el legado de nuestro comandante supremo Hoy, bueno, seguimos levantándonos, seguimos levantando ese amor, ese espíritu para seguir compartiendo al imperio norteamericano, a los apátridas Aquellos que quieran, bueno, entregarle a nuestra patria, al imperio y a la bota yanqui Nosotros decidimos ser libres y aquí estamos a 206 años, somos libres, somos independientes, somos soberanos y así lo vamos a seguir demostrando Hoy y para siempre, como lo dijo nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Friar Que viva Chávez, que viva Maduro, que viva la revolución, que viva el pueblo organizado, que viva las comunas, las salas de batalla, los consejos comunales, que vivamos todos Y que vamos a seguir en el camino de la paz, de la vida y de la felicidad de todos y todos los venezolanos Así es cabral, Rodríguez Tierra Otro alcalde bolivariano, otro alcalde que defiende la patria, municipio Sucre Aquí está, con cariño nos va a decir que es la revolución en su municipio, en el estado Yanacuy y en toda la patria Sí, bueno camarada, aquí estábamos Rodríguez Tierra con esta revolución Y desde el municipio de Sucre, que ha avanzado más la revolución Con los consejos comunales, con los CLAC, con la UEC, que es la esencia de ayudar a los más necesitados Ayudar a los pacotes, ayudar camaradas, que trabajamos sin descanso Muchos de estos camaradas trabajan sin recibir un juego, sino con amor a nuestra gente, con amor a esta revolución Con esta revolución, hoy tenemos la oportunidad de dar una vivienda a una familia que no la tenía En nuestro municipio hemos construido más de mil viviendas, mil familias que hoy tienen la posibilidad Y este año, tiempo de crisis, tiempo de muerte nadie, tiempo del disminente de diputada de llegada económica El presidente Nicolás Maduro lo ha aprobado, 650 viviendas y 880 servidores La verdad que tal que la revolución no la va para nadie La revolución no la va para una patria y la patria y la patria y la patria y la patria Bueno, vamos a hablar más alcalde, alcalde bolivariano, Aníbal Centeno, Aristide Bastida Bueno camaradas, díganos, como es la revolución bonita en el municipio de Aristide Bastida En el estado de Yaracuy y como se defiende la patria Bueno fíjate, la revolución bonita la vemos todos los días en el municipio Seguimos construyendo viviendas a pesar de la situación política A nivel nacional, por abajo de los ingresos petroleros Seguimos construyendo viviendas Seguimos entregando la tarjeta de los hogares de la patria Más de 200 beneficiados Seguimos dándole ayudas económicas a los estudiantes, tanto universitarios como la básica como la preescolar Andamos trabajando casa a casa ante la guerra económica Llevando la alimentación al pueblo directamente Y por supuesto desplegados en el municipio con los campesinos, con la juventa de la mano Para por supuesto seguir fortaleciendo el proceso revolucionario Lo he visto en el deporte, con los semilleros Fíjate, ve el deporte La semana pasada tuve una actividad con el ciclismo Hay la posibilidad de que de nuevo la vuelta a Venezuela También se dé en el municipio de Oritia Bastida En la cultura es impresionante En el estado de Iaracuy estamos haciendo lo que se llama la burra de Corriguita y los Collinitos Que se da exclusivamente en el municipio de Oritia Bastida Con la presencia de más de 10 estados Así que somos de verdad una fortaleza Hoy tuvimos una reunión con todo el sector campesino Hidrogremio vinculado con la parte agrícola Para encadenar y articular todo lo que se refiere a la siembra de este año de invierno De tal manera que ahí estamos pues Es presto a seguir defendiendo el proceso revolucionario ¿Qué le decimos a esos municipios y estados Que quieren venir a Iaracuy a aprender? Bueno, allá estamos, allá somos una escuela En desarrollo económico tenemos justamente Bueno, toda una estructura Donde producimos hortalizas, plántulas, materiales orgánicos Que no van a necesitar de papá gobierno Que no de semillas ni que no ofrecidas Que no con nosotros mismos la producimos Gracias, camarada Y sabe que estamos rodillas de otra alcaldesa Meivigalinde Municipio Urachiche Bueno, con amor se tira y se lanza Para que todo el pueblo chavista lo sienta ¿Qué es la revolución en el municipio de Urachiche y en el estado de Iaracuy? ¿Cómo se defiende? Saludos revolucionarios, primero que nada Calzoso, Bolívar, ya no chavista Como de lo de uno de tres Y madurista ¿Por qué madurista? Porque es el hijo de Chávez Es la persona que Chávez nos dijo Nosotros como fieles leales, como constructores de esta patria Comandante Chávez Nos llevó al presidente obrero Nicolás Maduro Y ahí estamos nosotros En el estado de Iaracuy la revolución Es sinónimo de transformación Y eso lo hemos visto a nivel nacional Iaracuy hoy en día es referencia a nivel nacional ¿Por qué? Por nuestra organización Por nuestra lealtad al proceso revolucionario A la memoria histórica del comandante Chávez Y por el compromiso que tenemos cada uno de nosotros con esta patria Que no nos importa nada Solo construir el socialismo En el cual estamos determinados Y que no hay otro camino sino ese Por eso es que nosotros acá en Iaracuy decimos que la revolución Es sinónimo de lealtad, de compromiso y de transformación Es el objetivo principal Caminar y transitar hacia la construcción del socialismo No tenemos otro En el municipio de La Chicha Lo hemos venido haciendo En conjunto con los lineamientos De manado y con el compromiso De nuestro licenciado Julio de Oguería De nuestro gobernador Hemos seguido y embarcado Cada una de las pautas de nuestras comunidades Y hoy los plan es sinónimo de eso De transformación De transformar una realidad ¿Verdad? En lo que se nos convirtió Esta guerra económica Proyectada y objetada De los Estados Unidos De Norteamérica El padre de la guerra Y que nosotros a través de la organización popular De nuestro pueblo La estamos construyendo Que hoy en día Los apartidas Y los opositores Que nos han presentado hasta ahora Ninguno Ninguna propuesta De transformación O alguna propuesta Cómo contrarrestar La guerra económica Que ellos mismos Han creado Y que han generado Y que han promovido Nosotros estamos construyendo Nosotros estamos construyendo Y cada día presentando Nuevas propuestas Lo que hace La propuesta que hace Desde el seno De nuestro pueblo Los jefes de cuadra Los jefes de comunidad Los jefes de mazana Y del sistema De distribución De abastecimiento De alimentos Y de producción De la forma de tener Un mundo De transformar De trascender A un nuevo objetivo Nuestro pueblo Ya está claro Saben Es un pueblo Con conciencia Un pueblo conciente Que sabe Que este es parte Del inicio de la guerra Y que cada día Quizás Se pongan más fuertes Porque ellos no van a descansar Hasta salir de este gobierno Que es el único Que garantiza La estabilidad De nuestro país Es el único que garantiza La estabilidad De nuestro pueblo Gracias cabral Saben que estamos rodillas en tierra Bueno y continuando Otro miembro de la regional Adelmo León Adelmo Camarada Que es la revolución En Yaracuy Con sus palabras La revolución en Yaracuy Tiene una carga histórica Muy hermosa De mucha heroicidad De mucha clase En esta tierra yaracuyana Se levantó El primer grito De libertad En el continente El negro Miguel La jeca De los sapos Encabezado por Andrés Sote Y Yaracuy Siempre fue el videro De lucha Los gallizos Para los quemados Las grandes batallas Sindicales En La revolución La revolución La revolución La revolución La revolución Es y siempre será El humanismo La parte humana La parte humana Que lleva todo ser humano Y que lo convierte en esa fuerza bonita Para el logro de todos Para que todos tengamos igualdad de oportunidades Para que todos tengamos esa fuerza necesaria Para poder alcanzar las cosas Nuestro comandante Bueno y ustedes pueden observar ¿Verdad? Como esta fuerza revolucionaria Pues se está reorganizando Para las batallas que vienen Estamos seguros Que no solamente Con esta reorganización Sino con esa fuerza tan bella Que tenemos los revolucionarios Saldremos adelante Y sacaremos Esta Venezuela Linda y bella De papadezco Chávez Para construir la revolución Que Venezuela Necesita Así es Que Chávez pues siga Fortaleciéndose Por eso Como siempre Verón después En esta lucha En esta batalla Como cimarrones y cimarronas que somos En función de lograr Definitivamente La independencia De nuestro pueblo Por ello Hoy más que nunca Acompañamos Al compañero presidente Nicolás Maduro En la lucha Que estamos dando En contra de esas terrofallas En contra de esta Oligarquía apátrida Que bueno Que no descansa En su afán De detener la revolución Y nosotros Hijo de Bolívar y Chávez Tampoco descansamos En el afán De construir La patria socialista Definitiva Que soñó Nuestro libertador Simón Bolívar Que nos traba nuevamente Nuestro gobernante Esto es Chávez Y hoy hablamos Presidente Poder y Tramobro Pero nos vamos a garantizar Que siga desarrollándose En función del pueblo venezolano En función del pueblo extroamericano Gracias camarada Y sabe que estamos Todos bien y entiendo Bueno La juventud de oro Presidente Del consejo legislativo Del estado de Yaracuy Camarada, amigo y hermano Víctor Patrici Víctor ¿Qué es la revolución En el estado de Yaracuy? Bueno, mira La revolución no solamente En el estado de Yaracuy Sino a nivel nacional Es la transformación Que estamos nosotros Empeñados en hacer En cambiar esa vía de estructura Del pensamiento Egoísta, egocéntrica De corrupción A un nuevo esquema social Donde todos por igual Tengamos los mismos beneficios Y eso es lo que se ha empeñado Y lo que se empeñó Nuestro presidente Comandante Chávez Y nuestro presidente Ahorita legítimo Nuestro presidente Nicolás Maduro Estamos en una fase De la revolución Importantísima Esta es la fase Económica Donde debemos nosotros Transformar Una economía parasitaria Heredada de la cuarta república Hay que significar eso A una economía productiva Pero que solo podemos lograr Con la articulación Prenda con el pueblo Porque nosotros debemos entender A todos los colectivos A todos los partidos Al PSU Al gran pueblo patriótico Esta revolución Es para todos La revolución De garantizarse La mayor seguridad posible A todos nuestros pueblos Gracias camaradas Y estamos hoy en tierra Bueno, esta es la fiesta Esta es una fiesta Que apenas está comenzando Esta es una fiesta Donde nos estamos organizando Y donde vamos a de verdad A reaccionar Todo el equipo político Del estado de Yeracuza La vanguardia Todos los militantes Estamos aquí Exactamente Para defender la paz Bueno Y tengo aquí A la cuarta base del equipo Municipio Trinidad Y Omar Que es la revolución En Trinidad Y en el estado de Yeracuza La revolución 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 Nos acorra Miren Lleno de amor De esperanza De entusiasmo Y hoy día Digo con orgullo Me siento orgulloso De haberme formado En la fila El comandante El comandante Hugo Chávez Y aquí estamos Los hijos e hijas De Hugo Chávez Apoyando a Nicolás Maduro Nuestro gobernador Para seguir trabajando Por la revolución Bolivariana Por Venezuela Por Venezuela Que viva Chávez Gracias camarada Sánchez Otro miembro De la regional Juan Díaz Juan Díaz ¿Qué es la revolución Yerracubi Yerracubi? Exactamente Fue ese mensaje Para la patria ¿Qué es la revolución Para Yerracubi? Mira la revolución Lo que hemos demostrado Ya estos 17 años Amor, inclusión, igualdad La justicia social Hoy está aquí Esa es la nueva dirección General que va a tomar Duramentos Bueno, para el lugar A la coyuntura De la patria La nueva coyuntura Que enfrenta La revolución bolivariana Y ese compromiso histórico Que hoy es sobre la dirección regional Es el compromiso Que hemos asumido Como concepto de revolución Que es la igualdad La justicia y el amor El amor a un pueblo Del cual hoy Nos sentimos orgullosos El amor Que Chávez nos enseñó a darle Y el amor Que el pueblo nos da En cada provincia electoral En cada comunidad En cada casa en casa En cada barrio Gracias camarada Bueno Nixon López Nixon Delegado Del municipio San Felipe Del estado de Yaracuy Nixon Ese mensaje Que es la revolución En Yaracuy Hoy más que nunca Tenemos que salir A defender la revolución Ya que Todo el imperialismo Intenta contra América Latina Para acabar con ella Es necesario Y más que nunca Sobre todo Levantar la revolución La bandera de la revolución La bandera del socialismo La bandera de los gobiernos Que nos formaron La historia de América Latina Nosotros no nos podemos Que siga avanzando El imperialismo En contra de los gobiernos De los pueblos Porque los pueblos 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 Que vayan Y vayan Ponto a punto Para los espacios Perdidos Para los capitalismo Que nos den Activa Presente Contundente Unida A los retos San Felipe, la capital del estado de Yaracuy, el teatro principal de Yaracuy y de San Felipe. Proyecto tenemos de un teatro más grande porque ya para la revolución es muy chiquita. El teatro se nos quedó pequeño, ya se nos queda la gente afuera. Y no solamente que el complejo cultural, diseñado para un momento determinado, pues se nos quedó corto. Y más cuando se llama, cuando se llama la revolución, cuando se llama la revolución, esta es la expresión. No cabemos en la Caracas, pero no vamos a caber en el teatro. Cuando llamamos a la marca, no nos devolvamos en la Caracas. Bueno, habrá que nos vaya aquí. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a otro alcalde del estado de Yaracuy. Municipio Páez, Carlos Cuarta. Carlos, ¿qué es la revolución en Páez y en el estado de Yaracuy? Primero que nada, un saludo en estos momentos donde la revolución bolivariana está atravesando dificultades. Es cuando más que nunca nos dio un pueblo leal a Chávez. Un pueblo leal a la revolución bolivariana. Llevar una ley de posiciones. Precisamente es algo muy importante como lo es la lealtad. Hoy hay una demostración de compromiso. Seguramente a los equipos regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, el agro pagado y que se debilita para los equipos regionales, sea cual sea la dificultad que estemos pasando. A pesar de que los precios del petróleo, para que se entregaran 300 mil nuevas piscinas en el país. Y luego los recursos, para que aquí en Yaracuy, se construyera en la revolución bolivariana. Esa intención que tienen los sectores de la derecha, y han llegado a la posesión, y hacen un referéndum colectivo para que la presidenta de Yaracuy, por cierto, en una constitución que ni siquiera ellos apoyaron. Porque la bien referéndum ni se ha dejado en años anteriores, en ninguna constitución. Eso lo aplauden en todos los países. Eso lo hace solamente en tantos países como Venezuela, como Ecuador, como México. Solamente es una herramienta así que la tiene el pueblo, que no se permite evaluar la revolución. Ahora que cumpla con el mecanismo que corresponde para poder hacer una revocatoria. Que cumpla con el mecanismo, como eso no es una consigna revolucionaria. Para que sea un revocatorio, debe cumplir todos los mecanismos. Eso significa los mecanismos que el presidente tiene, inclusive, el derecho a realizar todas las firmas. Y como ya sabemos que la derecha es transversal, como ya sabemos, inclusive en el año 2003, en el año 2004, cuando recogieron la firma, el presidente sabe, tenía muchas firmas planas, pues el presidente tiene todo el derecho de revisar la firma. Que estamos seguros, que en todas esas firmas que llevaron allí, hay muchas firmas tramposas que se van a revisar, y es en su debido momento. Y si el año que viene, nos vamos a enfrentar, por bien referente, una medición de nuestras fuerzas, estamos seguros que vamos a salir triunfando, porque aquí hay un pueblo leal. Aquí en Yaracuyo estamos seguros, porque también nuestros precios, el petróleo se van a recuperar, y la revolución se va a fortalecer. Aquí estamos en marcha, en otra organización, en otra organización, distribuyendo alimentos de manera justa. Esto es demostración de que el pueblo sigue en revolución. Porque solo en revolución nuestro pueblo, sobre todo el pueblo más pobre, sobre todo el pueblo más pobre, es el que va a seguir. Solo en revolución tenemos tantos ingenieros, solo en revolución tenemos tantos abogados, solo en revolución tenemos tantas gente pensada, tantos abuelitos, solo esto es posible en revolución. Y muchas ganas de amar, verdad, porque la revolución es amor. Gracias camarada Rodilla y Tierra. Gracias Carlos. Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades, en nombre del sistema matriz del Valle. Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades. La voz poder de las comunidades. La voz poder de las comunidades. Si.